Mi nombre es Alexis Gutiérrez, nacido en Cuba, actualmente radicado en West Palm Beach, la Florida. Llevo errando hace aproximadamente 23 años y he competido a nivel mundial en varias ocasiones y me encanta lo que hago y precisamente por eso es que estoy aquí en Colombia, tratando de animar a los muchachos colombianos a que adquieran un nivel más alto en el aspecto de la podología equina. Un caballo sin herrar desgastará sus cascos más rápidamente en un día de trabajo. Para compensar el desgaste tendrá que descansar dos o más días dependiendo de las condiciones del terreno. La herradura por lo tanto evita la inutilización temporal del caballo, aumenta la tracción de las patas, corrige los defectos de conformación del casco y las irregularidades de la marcha. El enfoque principal al herrado del caballo es concentrarnos en la necesidad del animal. Lo primero que hacemos es buscar la necesidad fisiológica del animal y herrarlo lo mejor posible de acuerdo a su función, su técnica. Lo segundo que hacemos es cuando vamos hacia el animal es ver sus ángulos y niveles, especialmente los ángulos anterioposteriores y los ángulos medio laterales. Necesitamos que el caballo esté lo más aplomado posible para que su desenvolvimiento sea un desenvolvimiento con un alto rendimiento. Lo segundo es proteger el casco por medio de una herradura. Y al hacer el corte del casco lo debemos hacer de una manera fisiológicamente correcta y añadir la vida útil del animal. Para aprender sobre el uso de la herradura es importante conocer cómo se conforma. La pinza o lumbre es un lugar muy común para realizar una pestaña. Las claveras son los orificios por donde pasan los clavos. La ranura o surco es el canal que recorre la herradura por la cara que se encuentra en contacto con el suelo. La rama. Cada herradura tiene dos ramas y ambas se unen en la pinza. Y llamamos talones o callos a los extremos de la herradura. Son conocidos como talones por la región que protegen. Vamos a hablar acerca de la lumbre cuadrada y su uso apropiado. La lumbre cuadrada es la porción en la lumbre de la herradura que se cuadra. Es decir, que el perímetro del casco no lo cubre completamente, sino que se hace una línea recta. Y el propósito de esta herradura es para lograr agilidad la ruptura de marcha. Los caballos que tienen las pinzas muy largas se les puede colocar una herradura como esta y le agiliza su marcha. La otra razón puede ser un método terapéutico. Animales que tienen problemas naviculares se puede utilizar la lumbre cuadrada para tratar de quitar las presiones del flexor profundo. Vamos a hablar acerca de las extensión de callos. La extensión de callos es esta protuberancia que existe en la herradura. Y si se fijan, viene en línea, en la línea de desplazamiento del casco del caballo. La razón de esta modificación es para añadir soporte al casco. En un caso en que se puede utilizar es en los caballos que tienen de extensión de los menudillos. El caballo pasofino sufre de extensión de los menudillos. Y esta es una modificación que puede ser usada y le da mucha ventaja al animal. Cuando el casco no está protegido por la herradura, es inevitable el desgaste ejercido por la fuerza de las fricciones y los choques contra el suelo. Uno de los aspectos que debemos tener en consideración es no crear presiones en la suela. Es decir, cuando las herraduras quedan haciendo presión en la suela, el caballo puede claudicar. Cuando quitamos demasiado casco y le añadimos una herradura que le hace presión en la suela, no es lo correcto, no es la manera correcta de herrar el caballo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la aplicación del clavo a ese casco. El casco, aunque es resistente a impacto, no es insensible. El casco es altamente sensible a todas las condiciones atmosféricas que hay alrededor de él. Es decir, cuando cogemos un clavo y lo introducimos, corremos el riesgo de lastimarlo si no tenemos mucho cuidado. Ahora les voy a mostrar una herradura con ramplones. Los ramplones se utilizan para añadir tracción. Este es el método preferible. Los caballos de montaña que están en terrenos pedragosos y quizás están constantemente resbalando, los ramplones se les pone también a los caballos que andan en la calle para añadir o fijar el casco hacia el terreno. Otra manera de utilizar los ramplones o tacones, como se conoce aquí en Colombia, es poner un ramplón cuadrado o un tacón cuadrado en la parte lateral, pero para evitar que este filo de aquí corte el casco opuesto o el miembro opuesto, se pone otro tipo de ramplón que luce de esta manera y de esa manera el caballo está mucho más seguro. Vamos a hablar un poquito acerca de la pestaña y el uso correcto de la pestaña. La pestaña es una modificación que se le da a la herradura para lograr un mayor fijamiento al casco. Es decir, cuando el casco del caballo está acompañado con una pestaña, libra las presiones de la clavela y los cascos sufren menos por la pestaña. Es decir, que la pestaña aguanta todo el impacto de la herradura y la clavela sufre muchísimo menos. Cuando usamos pestañas, los clavos no trabajan tanto en el casco del caballo. Cuando tenemos un equino con casco de poca fortaleza, es preferible acompañarlo con pestaña. Es importantísimo que el herrador conozca y tenga los criterios correctos para manipular los miembros. Es decir, el herrador tiene la capacidad de corregir fallas en el andar de un animal si estudia la anatomía del animal y la fisiología y la biomecánica del animal. El herrador que tiene sus conocimientos empíricos, es decir, que aprendió por su padre o por un amigo o que decidió algún día comenzar a errar, esos conocimientos empíricos son importantes. Pero también el estudio. El estudio es importantísimo porque hay muchísima información que desconocen. Y vemos en los países latinoamericanos principalmente que esos estudios o esos herradores carecen de estudio. Y conozcan que el herrado del caballo no es sencillamente la aplicación del hierro al casco, sino que hay unos elementos básicos importantísimos que tienen que respetar y tienen que regirse por ellos para que tengan éxito o de lo contrario, sus animales no van a hacer su función de la mejor manera posible. No solamente eso es lo que va a suceder, sino que le están aportando su utilidad en las pistas o su utilidad en su trabajo. No solamente eso es lo que pasa. Gracias.